Matita, mamito en una matita, matito ¿Recuerdas tú, aquella tarde gris, en el balcón aquel donde te conocí? Yo te vine, y en un mes donde fui, mi último sueño, sellamos nuestro amor ¿Recuerdas tú, las dudas de tu amor, a la vida feliz, nuestra escena de amor? Hoy ya no estás, y lleno de dolor, hoy solo en el balcón, respiro por tu amor Hoy ya no estás, y lleno de dolor, hoy solo en el balcón, respiro por tu amor No volverás, no dice el corazón, porque en este lucho, volvado de ansiedad Y levantas a tu amor, igual que ayer, que en el balcón, respiro por tu amor La brindará Y me van a lanzar tu amor, igual que ayer, que en el balcón, respiro por tu amor Y me van a lanzar tu amor, igual que ayer, que en el balcón, respiro por tu amor La brindará Y me van a lanzar tu amor, y me van a lanzar tu amor, y me van a lanzar tu amor Las estrellas brillaban, la noche que yo te vi ¿Te cuentas tú, la noche que te vi? La noche de la noche, mami Amorcito corazón Recuerdas tú, que te soñé Te ha quedado el apasionado, que está todo apodontado Beso que te di, besito pa' mí, besito de comodidad Beso que te di, la mayor ambición que yo tengo en la vida Es de estar con pasión Beso que te di, vida mía, yo te invito a que damos una fiesta Beso que te di, beso, cariño, cariño Beso que te di, tú para mí, y yo para ti Beso que te di Beso que te di, beso, cariño, 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 cari ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!